¿Tienes la certeza de que tienes enemigos, brujos que te están haciendo algún mal? Porque algunas personas fueron a contratarlos para hacerte algún daño a ti. Si tienes esa certeza, y ya sabes más o menos de dónde viene esta situación, porque uno conoce a sus propios enemigos, te invito a realizar este conjuro para neutralizar a los brujos enemigos. Es para neutralizar, no para hacer un daño grave. Y tienes que repetir esta oración tres veces, tal cual como te la voy a compartir. Por el poder del universo, seco tu limón, cierro tus tijeras, ahogo tu vela, descoso tu muñeco, trabo tu rezo, apago tu incienso, me como a tus muertos, deshago tu ritual, mis guardianes se hacen presentes, enterrándote y encerrándote en los pendientes. Mi luz es la ausencia de tu oscuridad, y tu karma es alto precio que has de pagar. Hecho está, hecho está, hecho está, así sea, así es, así será, por el poder de tres veces tres. Obviamente, es una oración que incluye las ideas de que lo que te está haciendo tu enemigo, este brujo en cuestión que estamos pensando que así lo está haciendo, si está trabajándote con algún limón, pues obviamente lo vas a secar, si está trabajando con tijeras, la vas a neutralizar, ya sea con velas, con muñecos, con rezos, etc. Tú vas a poder neutralizar cualquier cosa que te esté haciendo este brujo. Recuerda que los brujos, cuando les pagan para hacerle daño a una persona, no tienen consideración y hacen lo que deben de hacer. No dicen, ay pobrecita persona, no, no le hagas eso, no le mandes a hacer eso, mejor lleva la fiesta en paz con esta persona a la que quieres hacerle un daño o a quien tú odias. Por supuesto que los brujos no tienen límites ni consideración, y por lo tanto, tú por lo menos te tienes que proteger. No contraatacar, no desearles un mal muy grave, pero sí activar las benditas leyes del karma a través de este conjuro para neutralizar todo lo que esté haciendo ese brujo o esa bruja mala, porque también hay brujos malos. Los buenos son otra cosa y son otro tema, que después hablaremos de ellos, pero mientras te dejo este conjuro para neutralizar a los brujos enemigos. Bendiciones a todos desde la casita de la bruja, aquí en Morelia, Michoacán. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.